Desde ya comienza la parte práctica del curso. Es muy importante que antes de desarmar y armar un computador, tomes en cuenta las indicaciones y consejos que voy a darte. Primeramente, debes desconectar todos los cables del computador. No importa que el PC esté apagado, nunca retires o coloques partes sin desconectar los cables. También es muy importante tener precaución con la electricidad estática que genera nuestro cuerpo, ya que es posible que un componente pueda dañarse a causa de dicha electricidad. La manera de proteger los componentes es utilizando guantes o pulseras antiestáticas. Sin embargo, estas medidas de precaución no son puestas en práctica por la gran mayoría de los técnicos, algunos por desconocimiento y otros porque están muy conscientes de este peligro, pero toman otras medidas alternas, como por ejemplo descargar la electricidad estática del cuerpo tocando algún objeto metálico o el mismo que es el computador. Pero si estás empezando, lo ideal es que utilices guantes o pulseras antiestáticas para evitar algún descuido y daños en tu computador o el de alguna otra persona. Yo particularmente, muy pocas veces, utilizo guantes y pulseras porque ya tengo el hábito inconsciente de descargar la estática antes de trabajar con cualquier equipo. Otro consejo importante es que al manipular la tarjeta madre, procesador, tarjeta video, memoria RAM, los sostengas por los bordes, es decir, nunca por las partes donde están los contactos. Al momento de trabajar, mantente siempre concentrado. Evita distraerte hablando con otras personas, atendiendo el celular, viendo televisión, etc. También evita comer o tomar líquidos en la misma mesa donde estás trabajando con el computador. Utiliza el sentido común. Si hay alguna pieza o parte que no puedes retirar o colocar, no la fuerces. Busca información en internet de cómo hacerlo, revisa el manual o consulta con tu profesor. Trabajar con computadoras es más sencillo de lo que imaginas. El PC está hecho para que todas sus piezas puedan ser ensambladas, reemplazadas y actualizadas por usuarios con algo de experiencia. No es necesario ser un ingeniero de Intel o de la NASA. Para esto, no vas a fabricar nada porque ya todo está hecho. Pero sí es muy importante tener conocimiento de su funcionamiento, sus técnicas y las precauciones que hay que tomar. Muy bien, espero que sigas estos consejos. Muchas gracias por tu atención y te veo en el próximo video. Adiós.